Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuevo al canal, estamos aquí una vez más en un nuevo revisado de una, de otro mapa que para varias es una isla, por cierto, es que esto de noche se ve bastante genial, pero debo definirlo de día, sí, este que se llama Survival Island Pro, este, es que yo no sé por qué ponen estos nombres y tal, pero bueno, como las personas que le ponen HD a todo y tal, o un 777, pero bueno, debería quitarme los, se usó, ponerme los ultra canales, digo los, este, Pablo Lagos, porque, porque esto luego, este, pues prácticamente sería solo esta isla, y hay una isla allá, y allá hay una semi-isla, pero realmente no son islas, porque no tienen nada interesante, o sea, son solo extinciones de terreno, debería poner esto, en creativo y tal, como ya lo comenté en el video pasado, que seguramente voy a subir el sábado, este, me duele bastante la cabeza ahorita, por eso estoy hablando así, súper bajo, bien, no hay nada interesante por acá, volvemos a seguir, este, lo interesante de esto, y lo que me gusta mucho de las islas, es que, pues tú puedes prácticamente hacer tu, tu terreno, o sea, por ejemplo, la presa es aquí, tienes este árbol, este árbol lo talas, y después, con todos los aplines que, que, que te des, pues plantas por aquí, como decía, con toda esa madera, haces, este, herramientas y tal, y te vas expandiendo, y es que ahorita me han ganado de romper, o puedes bajar aquí, aquí de abajo, y debería quitar más, no, creo que con esto se ve, si, o no se ve esa animación, que no, es que, es que, esa es una de las cosas que voy a mostrar el Chocolates, pongo el Chocolates, pongo el Chocolates Chocolates, bien, adiós, la piensa, ah, pues prácticamente no tengo nada, ya no hay más, entonces lo voy a quitar, ok, ajá, y no se por qué se ve tan los Chocolates, pero, este, de hecho tengo, vale, 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 no se por qué, pero, pero se me fue, este, como, como que se, pausó Minecraft durante un rato, y tal, este, solo por poner esa opción, y tal, y no tengo ni idea por qué, qué es esto, ah, vale, pensé que era uno, bueno, sí, 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 tú vienes para acá, y empiezas, ah, pues con una pala, quitar todo esto de, este, de tierra, y después vienes por acá, y vas expandiendo, por ejemplo, yo expandería, personalmente, y voy a mirar algo tal que así, hasta acá, y pues haría prácticamente un cuadrado de, desde esa esquina, hasta, esa otra esquina, y tal, y pues, ah, ahí haría también supercasa, además que haría, este, puentes para ir a otras islas, aunque realmente no tiene nada, pero a todas maneras lo hayan, y pues, prácticamente esto es todo, es que me encantan los mapas estos de islas, bien, les voy a dejar en la descripción, este, el link al foro, y el link de descarga, para que se lo descarguen, y que lo jueguen, porque la verdad está bastante genial, aunque no tanto como el video de ayer, bien, eso sería todo, y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós.